Vamos a hablar con José Rosados de Reporte Inmobiliario, se promulgó la nueva ley de alquileres y la pregunta es puntual. ¿La ley mejora la situación del mercado para propietarios e inquilinos? José, buen día. Hola, qué tal, buen día. No, para ser concreto, la realidad es que no creo que cambie nada porque concretamente los cambios que se introdujeron no van en el sentido de lo que deberían ir, que es reconocer que se está ante una inflación desbordada. Y si bien se permite ahora una actualización cada seis meses, cuando antes era una sola vez por año, el índice que se eligió es un índice que en realidad también lo que hace es equilibrar esa, por un lado, esa disminución de tiempo, porque es un índice que ajusta mucho menos que el índice al que se utilizaba anteriormente. Caso concreto, dato, cuando uno va a las cifras concretas oficiales del INDEC, los últimos seis meses la inflación fue del 66,9%. Si uno aplica el índice casa propia, que es el que fija esta nueva ley o modificación a la nueva ley de alquileres, la actualización es del 36,8%. O sea, que la actualización del alquiler queda 30 puntos por debajo, o sea, casi la mitad del índice inflacionario. Entonces, la realidad es que se buscó debatir, se aplicó un montón de tiempo, de recursos, del poder legislativo, del Estado, para en realidad no cambiar absolutamente nada. José, buen día, Berene Bleche lo saluda. Quería consultarle respecto a uno de los puntos que marca que la publicación tiene que ser en pesos, algo que ya en los últimos tiempos vimos que no sucede, no solo en las plataformas que vienen del exterior, sino en las propias inmobiliarias y en los portales, los precios de los alquileres están publicados directamente en dólares. ¿Cree que esto se va a revertir? ¿Que efectivamente vamos a ver los precios publicados en pesos? Es muy probable, obviamente, que si hay una obligación legal ante sanciones que se puedan aplicar, que no se publiquen en dólares. La realidad es que se van a publicar cada vez menos. O sea, no publicarlos en dólares y demás, cada vez va a haber menos ofertas, se va a manejar de una manera menos transparente todavía. Y la realidad es que se quiere encorsetar a lo que está sucediendo entre la gente, en lo que pasa en la realidad, a través de una ley, forzarlo. Y la verdad que sabemos que estas cosas no funcionan o funcionan de una manera muy limitada por muy corto tiempo. Claro. ¿Existe algún otro indicador? Porque usted recién mencionaba que este índice casa propio queda 30 puntos por debajo. Pero lo que pienso también, poniéndome del lado del inquilino, que el inquilino tampoco puede asumir un 60 y pico de inflación si su salario incrementó un 30, por ejemplo. ¿Cómo podría resolverse esa brecha? ¿Quién se hace cargo? Creo que el que tiene que hacerse cargo es justamente el gobierno, que son los que tienen que fijar la política económica. Y la única manera de justamente resolver este tema es resolviendo lo que está en el fondo, en el trasfondo, lo que lo causa. ¿Y qué es la inflación? Porque ¿cuál es el problema de la inflación? No solo es que sube los precios, es que no lo hacen de una manera homogénea. Entonces se generan estas distorsiones de los precios relativos. Unos aumentan más en un determinado momento, después los siguen otros. Nunca es automático en todos los casos que todo aumenta de la misma manera. Entonces la única manera de resolver esto seriamente, responsablemente, es a través de políticas económicas serias, realistas y que asuman este problema. José, muchas gracias por el contacto. Un abrazo.